Desde Southwest Ranches, en Florida, partieron los restos de Juan Gabriel hacia tierras aztecas el viernes por la tarde, bajo la custodia en todo momento de su hijo Iván. Un avión que despegó desde el aeropuerto de Opaloca, situado al norte de Miami, fue el medio de transporte. El avión aterrizó con las cenizas en la ciudad de El Paso, Texas, para posteriormente ser transportadas, cruzar la frontera y llegar a su destino en Ciudad Juárez. Juan Gabriel entra por el puente de la avenida Estelerdo, toma la avenida Mejía, y después entra por las calles de atrás de su casa, que es la Perú y la Colombia. Allí, el sábado, decenas de seguidores del Divo de Juárez esperaban la llegada de su ídolo, con pancartas banderas e incluso entonando sus canciones. ¡Miriendo demasiado! Y todo transcurrió con normalidad. Varias camionetas entraron hasta la residencia y en este momento su hijo Iván ingresaba a la urna con las cenizas de su padre en su casa, en la tierra que lo vio crecer y convertirse en un ícono de la cultura. Cerca de la propiedad se improvisó un escenario y los preparativos empezaron desde bien temprano, en medio de un gran dispositivo de seguridad. Mientras tanto, su otro hijo Alberto comprobaba que todo estaba en su sitio. Horas más tarde comenzó la ceremonia, con esta procesión religiosa, seguida por los seres y amigos más queridos por el artista. Entre ellos, la madre de cuatro de los hijos del cantante, Laura Salas, junto a su hermano y manager del artista durante algún tiempo, Jesús Salas. Inmediatamente después de ellos también podemos apreciar a Iván, junto a su esposa, sujetando las cenizas de su padre. Pero en la tarima todo estaba listo, abarrotado y con las emociones a flor de piel, cuando un video en homenaje al cantante despertaba los aplausos entre el público asistente. Minutos después, la misa y un concierto honorífico dieron comienzo y el obispo de la ciudad, José Guadalupe Torres Campos, fue el encargado de bendecir los restos del divo. Momentos de mucha emoción ante los ojos de miles de personas, que fueron testigos de los inicios del compositor que llegó a convertirse en un referente, no solo de la historia de la música popular mexicana, sino de toda la cultura y la comunidad hispana. Momentos que nadie olvidará, las personas que estuvieron presentes en este último adiós. Sabes que desde el viernes que nuestro equipo hizo un gran esfuerzo para tener esas primeras imágenes que todo el mundo estaba deseando ver. Y oye, mucho más allá del tema del morbo, porque bueno, por ahí mucha gente dice que ya, que es suficiente. No va a ser suficiente seguir hablando del divo de Juárez. Es importante que resaltemos todo lo que se vivió en esta calle, donde ven pasando a la familia el 16 de septiembre, en eso que tienen ahorita en sus pantallas, donde iban llevando las cenizas hasta el lugar, en donde le hicieron ese homenaje tan espectacular, porque fue un evento lleno de alegría en medio de tanta tristeza, tristeza que se le ve reflejada definitivamente a Iván, el hijo biológico de Juan Gabriel. Allí lo ven con su esposa, de origen polaco, si mal no recuerdo. Y sabes una cosa, había mucha gente que ponía como a comparar la imagen de lo que era esa tristeza que se le veía a Iván y tal vez un poco la imagen más, vamos a decirlo así, seria, ecuánime, de Alberto, este muchacho que él tuvo antes de estos cuatro hijos que tuvo con Laura Sala. Se ve al fondo de esa imagen. Y bueno, eso ya se lo dejamos a ustedes para que sigan analizando poco a poco lo que es el que a Dios. Claro, este tema de las cenizas ha causado muchísima controversia, ya ver a Iván con las cenizas de su padre en sus manos y ya la gente tranquila y contenta de hacer los homenajes, a pesar de que no fue como que mucha gente quería, de cuerpo presente, fue con las cenizas. Ver esta imagen ya tranquiliza a la familia que en un momento se sintió muy atacada, porque mucha gente incluso con gritos y con desesperación en la calle decía que cómo era posible que hubieran cremado a Juan Gabriel. Ya el hijo de Juan Gabriel, Iván, pues ha declarado que efectivamente esa era la voluntad de su padre, no solamente ser cremado, sino que además las cenizas quedaran en Ciudad Juárez. Y por qué en Ciudad Juárez? Aquí tenemos a Alberto, el hijo mayor. ¿Por qué en Ciudad Juárez? Porque sabemos, por supuesto, que las cenizas en este momento pues van camino a la Ciudad de México, pero van a regresar a Ciudad Juárez porque aunque no es la ciudad donde Juan Gabriel nació, él nació como sabemos en Michoacán, no es la ciudad donde él nació, pero sí es la ciudad donde a los ocho meses de nacido llegó, donde vivió sus peores y sus mejores momentos, donde estuvo en el orfenilato y en dos lugares que lo llevaron a triunfar. Oiga, por ahí el gran ausente, y lo habías comentado tú, Caro, el otro día, ¿dónde estaba Luis Miguel? ¿Por qué Luis Miguel no se había pronunciado? Ya que hasta Obama mandó un mensaje, ¿no? Pero bueno, ya Luis Miguel apareció según una vendedora de flores, ya dijo que, bueno, el manager apareció, pidió que a nombre de Luis Miguel se le mandaran 500 flores, dice que fue súper específico de las flores que mandó y que la corona tenía que tener el nombre de Luis Miguel con cierta tipografía y todo, pero bueno, ya se pronunció, y bueno, dicen que el Sol de México está muy triste porque él ya tenía programado un dueto con Juan Gabriel, que de hecho hace muchísimos años estaban tratando de que se concretara y que apenas ya iban a grabarlo y fallece. No, pero déjame contarte que Juan Gabriel llegó a grabar la parte de él del dúo que va a hacer con Luis Miguel y que va a estar incluido en el disco de Duos 3. Justamente se supone que en el próximo mes Luis Miguel va a grabar su parte. Le llamamos parándula porque famoseo suena medio turbio, ¿no? Las celebridades no esperan a nadie, así que ármate de valor y hazle clic a ese botón que abre las puertas a los A-listers, lo que se ponen, lo que se quitan y con quién. Todos los videos que te faltan ver, suscríbete a nuestro canal y cambia tu estatus a es complicado. Está loca, pero la adoro con toda mi alma y ella me adora, entonces llevamos una relación, pero así es, es sentida, sentida, o sea, ya te oí, ¿eh? ¿Qué andas diciendo? Es que no me has hablado, no sé cuánto tiempo... Gracias.